entonces yo lo voy a cerrar aquí y aquí yo tengo este parche que es el que donde supuestamente está la traducción lo voy a ejecutar aquí por ejemplo aquí pone que puede parchar la versión de steam que es la de pc y parchar la versión de switch nintendo switch también entonces le voy a dar aquí aquí pone por ejemplo éste sería por defecto las la ruta a la carpeta donde tendríamos que instalarlo pero entonces en este caso yo lo que voy a buscar es voy a irme donde yo tengo instalado donde yo instalé que es aquí en game esta es la carpeta donde está instalado que es game solid y voy a buscar aquí está el digimon story cyberlet entonces selecciono la carpeta seleccionada no contiene archivo de digimon a ver que me sale aquí aquí voy a poner aquí va a salir esto que pone ahí que estás viendo y aquí curamon se pasará tu dato descargando parche parcheando archivos se ha aplicado el parche con éxito ya puede iniciar el juego cerramos aquí a ver y me voy a ir a ver si va a funcionar esto y ejecuto otra vez entonces y efectivamente si funciona nunca había probado éste lo que pasa es que como vi algunos chicos comentando que le iba un poco lento con el parche este de la traducción entonces quise probarlo para ver que tal funcionaba la traducción sonora 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 el sonora el sonora Aquí llegaron a la luz, entonces tienes que accederse a la luz de aquí. Entonces, elegirlo. ¿Qué es el 2 de la luz? ¿Dónde hay que verlo? El primer lugar es el lugar de la luz de la luz del mundo. Entonces esta es la historia de un novato en cierto grupo Haku. Y esta es la historia de unos detectives entre el mundo real y digital. Tu primera toma de contacto con este mundo. No sé, yo creo que... El mundo desde los ojos de un hacker. Agarro, agarro. Bueno, voy a elegir esto para ver. Vamos a bajar la música un poco más bien otra vez. Porque uno no está súper alto. No sé, yo creo que lo voy a elegir. Luego, voy a dejar el enlace, el link del parche en la descripción para que lo podáis descargar de ahí. Dicen que lo tienen traducido al 100%. Realmente, según dice en él, parece que... ¡Suscríbete al 100% de los días! ¡Suscríbete al 100% de los días! ¡Suscríbete al 100% de los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Milcam! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se mueve tan mal, como decían algunos. Yo lo veo normalmente ahí, entonces yo voy a dejar el enlace para que queráis descargar o marcharlo, como que aparentemente está bien. Aquí lo veo. No se mueve tan mal, como decían algunos. No se mueve tan mal. No se mueve tan mal. No se mueve tan mal.